A escasos días de haber salido la propuesta en Venezuela de la emisión de 100 millones de petros, de esta nueva criptomoneda que se ingenió el gobierno del presidente Maduro siguiendo los pasos del expresidente Chávez, no faltan quienes critiquen esta medida y quienes argumenten que debido al artículo 3 de la ley orgánica de la constitución no se puede poner el petróleo de Venezuela como garantía para fines comerciales o financieros debido a que ese petróleo y esas reservas son inalienables pues hasta ahora no hemos visto que el gobierno del presidente Maduro esté yendo a esa plataforma de Ayacucho a sacar este petróleo y almacenarlo para que sirva como garantía este programador que en el año 2010 compró una pizza por 10 mil bitcoins con toda seguridad que quien tenga en este momento 10 mil bitcoins no los va a querer cambiar por lo que valga una pizza y con toda seguridad todos aquellos que hoy en día compren un petro que equivale al valor de un barril de petróleo en Venezuela es que estos barriles de petróleo no se los van a mandar a la casa y todos aquellos que en este momento compren petros estamos en el mes de enero de 2018 a diciembre de este mismo año todos ustedes que quieran vender estos petros a lo que vale un barril de petróleo en diciembre de este año creanme que van a haber colas enormes de compradores listos a quitarles, a arrebatarles de la mano estos petros a cambio de lo que valga un barril de petróleo en diciembre de este año es que como lo dijo Maduro esta es una criptomoneda y él ya anunció puertas abiertas a todos estos mineros de esta nueva moneda todos estos hombres y mujeres que van a trabajar con estos terminales y van a minar esta moneda como lo hicieron o como se hizo con el bitcoin esto va a ser un sistema descentralizado esta moneda con toda seguridad que se va a someter a la oferta y la demanda lo más seguro es que va a subir de precio como le ocurrió al bitcoin es esta una medida de salvación en un momento en que el dólar paralelo en Venezuela vale más de 100 mil bolívares es que esto es mucha plata señores y ustedes comerciantes e industriales si ustedes hacen cuentas de todo lo que están haciendo con el valor de este dólar paralelo pues obviamente están más que quebrados y deben abstenerse de negociar con este tipo de dólar paralelo este petro esta criptomoneda está apareciendo como una carta de salvación no solamente ante el embargo de los Estados Unidos sino ante la situación de una hiperinflación por la inflación por la que pasa Venezuela el estado caótico en que se encuentra el comercio y las pocas probabilidades a corto plazo de que los suministros de alimentos y todos los suministros del comercio en general se normalicen este petro aparece como una solución a la vista ya estamos en pleno siglo XXI y estas criptomonedas obviamente la tendencia es que no solamente Venezuela sino otros países del mundo en este mismo año saquen su propia moneda como también debería ocurrir en Colombia mi tierra donde los caficultores siempre se mantienen de capa caída y donde debe aparecer una moneda respaldada por todos estos millones de sacos que se producen al año en Colombia y podría ser una criptomoneda que podríamos llamar el cafecol y un cafecol va a equivaler o podría equivaler al valor de una carga de café de 125 kilos es que este sistema de blockchain que sustenta estas criptomonedas es algo increíble ahí usted puede meter por ejemplo contratos pueden todo tipo de transacciones a futuro porque en este sistema blockchain las transacciones quedan en el sistema y ya no se pueden borrar no es como el sistema bancario que emiten cheques una empresa emite cheques y luego al otro día madruga al banco a decirle al gerente de banco cuáles cheques puede pagar que esto da origen al doble al doble pago o las monedas como el dólar el peso que son falsificadas esto no ocurre en este sistema de blockchain y este es el futuro así como lo está haciendo para las criptomonedas lo va a hacer para nuestra vida cotidiana así que los que se están amedrentando o tienen miedo porque les dicen que este sistema que quiere implantar maduro jurídicamente no se puede llevar a cabo porque este respaldo que él dice que va a proporcionar va en contra de la ley señores no crean en esto este petro a fin de año va a valer mucho más de lo que vale un barril de petróleo lo mismo que ocurrió con el bitcoin si te gusta un de like suscríbete aquí en medellín colombia espero tus opiniones tus críticas constructivas y a día a día iremos llegando a la verdad tengan un feliz día Santiago Gutiérrez Villegas desde Medellín Colombia gracias